Buenos días de nuevo. Por lo que ha comentado, el albergue ha cerrado, ha pasado a ser centro de día. Hay unas 32 personas ahora mismo atendidas por los datos que nos ha dado y queríamos saber si durante los meses en los que es centro de día, si a las personas que están en el albergue que no tengan necesidad, o sea, que no tengan donde pasar la noche, si se les da un alojamiento alternativo o de alguna forma se les da dinero para que se paguen una pensión, un hostal, o simplemente cerramos el albergue y dejamos a esas personas que duraban en la calle. Contestamos por escrito y le damos la información concreta que usted plantea. Señora Cruz. Sí, gracias. Si no le importa, voy a realizar varias. La primera es que el pasado 10 de mayo la Comisión de Protección Civil de la Comunidad de Madrid se informó favorablemente de cinco planes municipales de emergencia, los municipios de Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Colmenar Viejo y Pozo de Alarcón, de manera que se integraron en el plan territorial de la comunidad, que se llama Platercam. ¿En qué situación se encuentra el plan de emergencia municipal de Granés? Pues le contestamos por escrito también. Gracias. La segunda. Me gustaría preguntar al concejal delgado, ya que expone que no se pudo realizar el mercado goyesco en Plaza España porque no cuenta con un plan de emergencia adecuado, porque sí se pudo realizar, y además en las mismas fechas, la exposición de mallas y la entrega de dulces típicos de las casas regionales el día 2. Hubo otros eventos que se han podido realizar, porque me choca un poco que no haya plan de emergencia para unos eventos y para otros sí. Señor Martín de la Sierra. Señora Cruz, no compare usted un evento de las mallas que duran una hora, hora y media, a un mercado goyesco que estuvo cuatro días. No tiene nada que ver una cosa con la otra, me parece a mí. Pero el plan de emergencia hacía referencia al plan de emergencia. O sea, si el plan de emergencia que hay sirve para un evento o no, nos gustaría no lo trasladar por escrito, tanto el plan como la justificación de por qué para un evento sí y para otro no. Siguiente pregunta, en base a qué normativa se retiran las pancartas, porque se ha comentado que se retiraban. Podría entender que por tema de seguridad se retiraron las de los puentes, en todo caso, pero el resto quisiera que nos especificaran en base a qué normativa, porque no me consta que haya ninguna. No tiene nada que ver en la cuestión de los mupis paneles azules. Que no nos mezclen sus rasgos merinas, por favor. Eso lo hemos contestado por escrito. En la contestación por escrito que le hemos hecho, viene lo que usted plantea. Sí, 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 por escrito está, sí. Pero es que la ordenanza cívica no establece… no lo recoge ninguna de las ordenanzas que haya. Se lo trasladaremos por escrito también. Siguiente pregunta, preguntas que me gustaría formular respecto al tema de la publicidad que se ha comentado, de las pancartas y los mupis paneles azules. Pues me gustaría plantear si se ha multado a la empresa Asuntos Estaderoños por haber puesto elementos en la farola sin permiso del ayuntamiento ni la seguridad pertinente. Ya salió en el pleno anterior, pero como hoy se ha vuelto a manifestar. ¿Y cuántos días estuvieron dichos paneles? Porque se retiraron varios días después del evento, no inmediatamente. O sea, aquí hay elementos que se retiran al mismo día o incluso por la noche y hay otros elementos que se espera a que pase el evento. Se retiraron, no sé si un día o dos días después de que se instalaran, y en cualquier caso mucho antes de la corrida. Y no los instaló la Plaza de Toros, esa empresa que usted dice, sino que los instaló el promotor de la corrida, que es a quien se ha denunciado. Más preguntas. Bueno, pues me alegra saber que se ha denunciado al promotor, que parece que no es la empresa... Tengo mis dudas, pero bueno, eso me gustaría se diera traslado de la denuncia y ya le digo yo que se retiraron varios días después de la corrida de Toros. Por último, si se ha multado a la empresa publicitaria, entiendo que la promotora de la corrida, por fijar carteles publicitarios en los mupis, paneles azules, espacios no autorizados precisamente, que eso sí consta en la ordenanza de civismo, para la actividad publicitaria de empresas privadas. Y si es así, que se nos dé traslado de la denuncia. Gracias. Vale. Más preguntas. Señor Rópez. Sí, para el señor Bejarano. Yo entiendo que la respuesta va a ser que sí, pero bueno, le tengo que hacer la pregunta. Nos consta que los grupos municipales del Gobierno han hecho un uso particular de los maquetadores diseñadores del eje medios. ¿Podemos el resto de los grupos municipales hacer el mismo uso de los maquetadores diseñadores del eje medios? Gracias. No sé a qué, por concretar la pregunta, le pediría que lo concretara. ¿En qué hemos utilizado? Alguna página de publicidad que se ha hecho. Me dirá a usted, si no lo quiere decir ahora, pues ya no me lo dirá a la salida, porque le estoy instando en cuál hemos utilizado a los maquetadores. ¿De la empresa? No le tengo que decir las páginas de publicidad que usted ha utilizado. Usted lo sabe. Solo es que me diga que sí o que no. Nada más. Si es así, evidentemente, pues en todos los grupos municipales. Vamos, repito, me gustaría que concretara. Vamos, es que no lo hemos comido. No sé, por lo menos el PSOE no lo ha utilizado, para que usted le quede claro. ¿Más preguntas? Sí. Si el supermarchón se trasladó de la Plaza Mayor por motivo de seguridad, ¿por qué se traslada a la Feria Goyesca por motivo de seguridad a la Plaza Mayor? Gracias. Señor Martínez de la Sierra. Es muy sencillo. Nosotros escuchamos a los vecinos. Los vecinos, aunque usted no lo sepa, creo que sí, pero aunque no lo sepa, se lo digo yo. En la Plaza España hay vecinos, en la Fuente Onda también. En la Plaza París también hay vecinos. Y son los vecinos que se ponen en contacto con nosotros para advertirnos. Cuidado con esto, que tengo familiares enfermos, que necesitan cuidados. Cuidado con esto, porque ya ha ocurrido en alguna otra ciudad. En alguna otra ciudad. Tomamos medidas. ¿Por qué se traslada al supermarchón? Exactamente igual, porque los vecinos se pusieron en contacto con nosotros y nos lo solicitaron y nos lo pidieron. Nos pareció justo y tomamos esa decisión. Ahora bien, como ya he dicho anteriormente, no hay ningún problema. Si se respeta todo, se puede hacer en la Plaza España y en el bulevar de Juan Carlos I, que también tienen derecho todos los vecinos de Leganés a tenerlo. A tenerlo. Lo sabemos. Por mi parte, por la parte de esta concejalía, no hay ningún problema, siempre que se cumplan estrictamente las leyes. Si antes no se cumplieron, pues bueno, esto quiere decir que no se cumplan nunca. ¿Más preguntas? ¿No? Pues levantamos la sesión. No, no, hacemos un receso, perdón. Hasta las cuatro y media. Sí, señora Tienza, ¿quiere decir algo? No, sí, si le parece a todos bien, yo creo que podemos dar lectura de la parte de participación ciudadana, que es solo dar lectura para no dejarlo pendiente, si les parece a todos bien. Bueno, pues es que no estamos seguros de si quieren venir ellos a leerlo o no. Parece ser que quiere venir el AMPA a leerlo. Entonces, vamos a esperar a ver si vienen o no vienen y sería con lo que comenzaríamos la sesión a las cuatro y media. Gracias. 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 Gracias.